Un sistema nacional de monitoreo forestal considera tres elementos. Factores de emisión, datos de actividad e inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Los factores de emisión refieren al cálculo de la cantidad de carbono que actualmente almacenan los bosques y selvas, así como las variaciones que puedan surgir. Se estima cuánto carbono está almacenado en los bosques y selvas del país a partir del análisis de la información recolectada a través de inventarios forestales y la generación de ecuaciones matemáticas por medio de las cuales se puede determinar cuánto carbono almacena un árbol, con base en datos como su diámetro y altura. Segundo, datos de actividad. Es el cambio en el uso del suelo y vegetación, es decir, la pérdida y o ganancia de los bosques observados en imágenes satelitales. Los satélites visualizan el tipo de luz que refleja la vegetación y de esta manera pueden clasificarla y agruparla, debido a que cada especie de planta o árbol genera un distinto reflejo. Se procesan imágenes de satélite de años pasados para conocer cómo a lo largo del tiempo ha cambiado la distribución territorial de los bosques y selvas. Tercero, un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para estimar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por el cambio de uso del suelo y la silvicultura. Este inventario considera las áreas en las que se presentó el cambio de uso del suelo y el tipo de vegetación que existía en esos lugares, a partir de los datos de actividad. Esta información se complementa con los datos del carbono almacenado en los árboles que ayudan a definir los factores de emisión. Y así se conoce la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten por la deforestación o la degradación forestal, o bien conocer la reducción de emisiones y captura de carbono por acciones REDMAS en el sector forestal.